Gracias, presidente. A ver, primero, creo que aquí hay una confusión. Nosotros queremos la paz, ¿eh? Aquí hay una confusión. Nosotros queremos que a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le vaya bien. Aquí hay una confusión. Nosotros queremos que las mexicanas y los mexicanos no tengan que salir del país como está hoy sucediendo en Chiapas. Queremos que los migrantes no sean secuestrados como hoy está pasando. Queremos que los vendedores de limón no tengan que pagar cuota. O sea, no estamos reñidos con nadie. Segundo, hago un recuento rápido. Nosotros hemos concedido muchas cosas a este gobierno para que haya paz. Cuando se presentó la primera iniciativa para Guardia Nacional, nosotros votamos a favor, incluso en contra de nuestras bancadas, porque pensamos que aquel mando intermedio donde había una especie de Estado Mayor Conjunto, donde estaba la Policía Federal, la Marina, el Ejército, era la solución. Se fue al Senado y nos regresaron una cosa que no estaba bien. No obstante eso, era un acuerdo de todos los partidos, ya lo dijo el diputado Braulio, lo votamos a favor. ¿Por qué no estábamos de acuerdo? Porque se quitó ese mando que estaba ahí. Y muchos de nosotros dijimos, eso va a fracasar. No nos confundamos, no somos inocentes. No somos unas personas que nosotros no sepamos lo que va a suceder. Porque sabemos lo que va a suceder, decimos que esa no es la solución. Por eso se los di. Claro que sabemos que está evolucionando el crimen. Sí, señores, hay muchas partes del país donde hoy se presume paz y lo que tienen es un control territorial del narcotráfico o de bandas criminales. Es que, por cierto, para los que no lo sepan, hoy sacan más renta del cobro de piso que del trasiego, venta o producción de estupefacientes. Y si no vayan a Tierra Caliente, vayan ahí a Tierra Caliente y se van a dar cuenta de eso. Y no solamente la renta que está recibiendo el crimen, es de la narcoinflación, de subirle el precio a los productos, pero también de sacar dinero público de los municipios. Pregúntenles a sus compañeros si aquí en los pasillos lo decían. Están sacando renta pública de los municipios. Ustedes me dicen, es que la presidenta es la suprema comandante de las Fuerzas Armadas. Así han sido todos. Oye, qué novedad. Entonces, bajo ese argumento, pues todos siempre, el ejército es una fuerza civil. Hombre, caray, hombre. Yo sé que les ordenan votar y está bien. Háganlo, pero tampoco, tampoco pierdan un poquito de rubor, hombre. Ustedes me dicen que el señor Harpush, del cual no dudo que tenga capacidad, la verdad, ni que sea un hombre valiente, ni que sea competente. No, no, no. Por cierto, estaba en esa Policía Federal que ustedes han denostado. Dicen que junto a él va a lograr la paz. No, señores, no va a tener mando de policías. Y esa historia ya la sabemos. En otras administraciones se han generado instancias que no tienen operación y han fracasado. Pero sé que va a presentar el diputado Caro una iniciativa donde tenga que coordinarse estados y municipios. Lo celebro, eh. No puedo votar a favor toda la iniciativa, pues estoy en contra. Pero esa parte sí me parece. Porque este gobierno no la tuvo, hombre. Y lo digo en el mejor de los planes. Hubo cinco o seis reuniones del Consejo Nacional de Seguridad. Nada más. Unas por Zoom. Y otras sin la presencia del titular del Ejecutivo. Hasta un subsecretario una vez presidió. Los gobernadores se han desentendido de sus obligaciones. Y se han cobijado bajo el discurso de abrazos y abrazos. Cuando tienen la obligación de combatir al crimen. Los de todos los partidos, eh. Los de todos los partidos. Y si hay estados con tranquilidad. Ahí está Huascarientes, Coahuila, Querétaro, Yucatán. Están en paz, hombre. Y muchos de ellos rodeados de otros estados. Pero el problema es que no se combate al crimen. No me digan que no sabemos de esto. Sé lo que son las bases de operaciones mixtas. Lo sé. Y así se logró la paz. Pero no se va a lograr la paz de la manera que ustedes lo están proponiendo. Están condenando a Claudia Sheinbaum a no lograr la paz. Y ojalá y me equivoque. Que haya paz. Ojalá y me equivoque. Pero eso es lo que están condenando. Me dicen ustedes. Y con esto termino. La federación contará con la Guardia Nacional. Fuerza de Seguridad Pública. Bien. Profesional. De carácter permanente. E integrada por personal de origen militar y marino. Con formación policial. Sí, también en el ejército hay formación de ingenieros, eh. Y no por eso no son militares. Y hay formación para hacer buzos. Y no por eso no son militares, eh. Y médicos. Dependiente de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional. No están dentro del ejército, hombre. Por cierto, marinos dentro de la defensa nacional. Por ahí salió un rumor de que querían funcionar eso. Para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. El mando es del secretario de la defensa. Quien sea director de la Guardia Nacional tiene que ser general de división. Ahí lo dice. Hombre, pues voten y ya. Pero háganse responsables de lo que lo van a votar. Ojalá y me equivoque. Y tenga éxito la futura presidenta. Y podamos vivir en paz. Porque en este gobierno no vivimos en paz. Y muchos sabemos, porque es público, ¿dónde están los criminales? ¿En qué carretera se paran? ¿Dónde están en Jalisco? ¿Dónde están en Guanajuato? En el Estado de oposición. Para que no se moleste nadie. Para que no se moleste nadie. Pero ahí están. Vayan por ellos, hombre. Ahí están los retenes. Vayan por la carretera 57. Para que vean dónde están los retenes. Para que vean cómo a los traileros los paran a consumir en determinados lugares el combustible. Vayan a Tamaulipas. Vayan a Reynosa. Donde en la central de autobuses. Y aquí hay personas en la prensa que lo saben. Ahí entran las centrales de autobuses. Si uno es de Reynosa, puede salir a la calle. Y si no es de Reynosa, queda secuestrado. Dentro de las centrales de autobuses. Y secuestran a los pobres. Si puede concluir, por favor. Con eso termine, presidente. Gracias.